Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 5 de abril de 1879, causa alta el general Longino Sánchez. Durante el gobierno del doctor Marco Aurelio Soto, y cuando la capital ya se había trasladado a Tegucigalpa, aunque no oficialmente, causó alta en este lugar el general de brigada Longino Sánchez, militar nicaragüense que había llegado al país desde cuando las tropas salvadoreñas del general Felipe Espinosa derrocaron del poder al general José María Medina. Participó con tales fuerzas, tanto en las operaciones realizadas contra el general Enrique Palacios y su expedición conservadora, como en la campaña para derrocar del poder al doctor Celio Arias. Este fue un momento de Honduras en la historia.